Por consecuencia de la pandemia, este año nos dejó físicamente nuestro amigo José Zuligoy de Malabrigo, Santa Fe, titular de Taller Metalúrgico Zuligoy. A pesar del difícil momento, la familia continúa con la empresa creada por José y su esposa. El técnico Mariano Zuligoy comenta detalles de las mejoras y alternativas en servicios que ya están implementando. Bueno, es una cosa, veníamos medio organizados de alguna manera, en forma, estábamos involucrados en la empresa, igual con mi hermano, pero bueno, lamentablemente esta situación nos llevó a que nos tengamos que reorganizar y bueno, seguir trabajando nomás como lo hacíamos siempre y siempre apostando a crecer. Digamos, poner en práctica todo lo que él, digamos, les enseñó y les compartió a ustedes. Sí, sí, de alguna manera sí, hay que seguir con la misma, lo que él nos enseñó y bueno, la idea es siempre seguir apostando al trabajo y mantener la confianza con los clientes y cumplir, como siempre se lo hizo. Bueno, dentro de todo lo que nos pasó y los términos económicos que están pasando son momentos muy duros, pero bueno, hay que tratar de ir viendo y organizándose y tratar de salir adelante lo mejor posible, como siempre. Y siempre tenerlo al cliente como lo mejor que se pueda. Seguimos trabajando muy bien y como siempre lo venimos haciendo en la zona nuestra, digamos, que es lo que es la provincia de Santa Fe, del norte y lo que es toda la parte de Santiago, digamos. El este, el sureste, el noreste de Santiago, como siempre son las zonas que más trabajamos. Hoy en día hay una variante que son los galpones cerrados en tamaños bastante importantes, que eso se está trabajando hoy en día mucho. Muchos metros cuadrados y ya, digamos, galpones cerrados. Por ahí antes eran más galpones abiertos, todo y la gente ya quiere tener todo cerrado, ya sea por seguridad, por todo lo que está pasando hoy en día y bueno, eso te lleva también a seguir trabajando también de la mejor manera. Claro, y justamente tener la maquinaria especial, el plantel de gente especial, o sea, estar capacitado en definitiva. Sí, sí, por supuesto. Hay que tener toda la maquinaria y para tratar de hacer lo mejor posible y en lo menor es tiempo. Pero bueno, es una metodología que ya la veníamos haciendo siempre. Hablando fuera de micrófono, decías de que bueno, sos el hijo mayor y bueno, tomaste un poco la aposta, pero también tenés a tu hermano que se agrega. Claro, hoy ahora también estamos, él también se enfocó en esto y bueno, él está enfocado más con el tema transporte y bueno, ahora esto nos obligó a hacer un giro bastante importante, pero bueno, seguimos apostando a la estructura y a los trabajos para tratar de hacer lo mejor posible siempre. Eso es lo que queremos nosotros, que el cliente siempre tenga la confianza de que el trabajo va a estar bien hecho y en un tiempo bastante relativamente chico. ¿Y las perspectivas para el 2022? No, son muy buenas, son muy buenas y bueno, por eso estamos enfocados entre los dos a seguir con este tema de estructura que es lo que siempre el viejo quería y que nos enseñó. Bueno, pero bueno, estamos tratando de arrancar a pelearla nosotros solos, digamos, pero por ahí se lo extraño bastante. Pero bueno, son cosas de la vida y esto tiene que seguir, no hay otra. Tratar de hacer las cosas lo mejor posible y también agradecer a los clientes que en esto nos están dando una mano bastante importante. También hay muchos amigos que siempre nos dieron una mano y ahora en este momento nos están ayudando mucho más y en parte agradecerle también a ellos.